Bueno, y hoy seguimos anunciando, pero hasta hoy, el estreno mundial del nuevo video de Lucas Hugo. Estamos en la cuenta regresiva, falta un ratito nomás para que lo veamos y para que lo vean todos ustedes y se estrene a nivel mundial este nuevo videoclip de 5 minutos. Antes de MTV va a estar en día a día. Por supuesto. Eso es Cogote, se llama. Ay, sí, antes que todos los canales de música lo tenemos acá, estuvimos charlando con Lucas, ayer estuvimos hablando con Michael Abt, que fue también el director de su clip. Y hoy tenemos otra sorpresita, tenemos un Skype con Jerry Grimaud, que fue quien mezcló y remasterizó la música, los sonidos y también se encargó de los efectos sonoros de este clip. Vamos a recibirlo. Buenos días, Jerry. ¿Cómo andás? Desde New Jersey. Buenos días, Lucila. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, soy Lucila. Un gusto. Hola, Fito. ¿Cómo andás? Muy bien, acá, comenzando la mañana. Bien. Bueno, contanos un poquito cómo fue tu acercamiento a Lucas Hugo y a este video, a este proyecto. Bueno, este... Lucas lo conocía por medio de mi padre, ¿no? Una vez un YouTube ahí, lo escuché. Y ni bien lo escuché, lo vi con mucho potencial, ¿no? Por lo sencillo, lo natural. O sea, suena bien. ¿Cómo te voy a explicar? O portánico, ¿no? O sea, acá estamos muy acostumbrados a... ...a música, club music, hip-hop y cosas así. Y acá, cuando lo escuché, dije, wow, que... Me encantó. Pero como productor, claro, uno siempre quiere tocar las cosas y uno empieza a hacer algo un poco mejor. Y da la casualidad que él está trabajando ahora con Rafael, Rafael Bonilla de MUS.uy, y con Tico Martínez, que somos amigos desde ya hace muchos años, ¿no? Desde que tengo 17 años. Que ya de por sí me acuerdo que estoy viejo, ¿no? Que ya cumplo el 31 de julio, mi cumpleaños y un año más. Y bueno, me contactaron y querían un sonido más internacional, algo más para este lado, ¿no? Quieren exportar la canción. Y me contactaron y nos conocemos ya hace muchos años y bueno, le di el toquecito ese, ¿no? Que necesitaba. Jerry, ¿tuvieron que grabar cosas nuevamente o sencillamente fueron cositas de mezcla, de masterización, como te decía antes? ¿O algunos instrumentos los grabaron de vuelta? ¿Él tuvo que grabar voces nuevamente? En realidad, editaje, dice yo acá. Mucho editaje. No hay... En Uruguay hay buenos músicos. El tema... No hay mala música, ¿no? Yo creo que la música es un tema de conceptos y gustos, ¿no? Estaba bien grabado. El tema que para que sonara un poquito más internacional tuve que cambiar un par de cositas y yo tengo mi estilo. Y entonces hice más que una mezcla, hice una producción. Y no, reproducción de la canción. Y quedó bien, quedó bien. Me encanta. ¿Y tú lo ves a Lucas entonces con posibilidades de una proyección internacional? 100%. Además de tener buena voz, las canciones son lindas, son canciones buenas, ¿no? Que por lo que tengo entendido están pegando mucho en Uruguay, ¿no? Y ahora con el sonido este estoy seguro que pueden meterlo para acá sin ningún problema, en Miami y por América del Sur también, mirá que está muy buena. El concepto está bueno. Bueno, con suerte quizás vamos a trabajar el disco entero y voy a empezar a producir un poquito más con él. Yo vengo produciendo ya hace muchos años acá, trabajando en estudios acá y en New York. Y bueno, hablamos con Rafael. Quizás con suerte agarramos todo el disco y lo reproducimos todo, ¿no? Y le damos un sonido más de acá. El disco que ya tiene grabado y probablemente también en un futuro grabar el nuevo disco, el que le siga a este que sacó Lucas ahora, por allí también y con tu producción. ¿Te gustaría? Claro que sí, sería un honor, ¿no? O sea, yo soy nacido y criado acá, ¿no? Pero viví en Uruguay desde los 17, 18, no, desde los 14 como hasta los 21. Y entonces es una música que conozco bien, ¿no? Y me gustaría, si salen las cosas bien y me mandan todo el disco, sería un honor. Y otra pregunta, nos tenés que hablar explicando un poco porque la gente todavía no vio el video, todavía no lo lanzamos, pero también estuviste en la parte de los efectos de las imágenes. ¿Qué fue lo que hiciste más o menos? No, en realidad no, los efectos, o sea, el sonido. Agregue el sonido en los videos, ¿viste? Cuando pasan a autos y cosas así, agregue a los sonidos esos. Estuve involucrado en esas partes, ¿no? Cuando la muchacha tira el florero, el sonido, ¿no? Que rompe, cosas así. Bien, bien, bien. Estuve involucrado en eso con Michael Abbott, que es el director, muy buen director de India's Films, acá en New York, en Brooklyn. ¿A qué otro cantante del estilo de Lucas lo asociarías? ¿A quién te parece de nivel internacional? ¿Con quién tiene que ver? ¿Con qué estilo se relaciona? Como para poder hacer una comparativa. No sé, el tipo es bien original. Mirá que él tiene una onda bien de él, que es algo que creo que por qué está funcionando tanto, porque es muy humilde. Hicimos un Skype, no lo conocí personalmente, todavía no, pero hablamos por Skype y se ve un tipo muy bien. Hablamos muy bien y me sonó, la primera vez que lo escuché, me sonó una onda Juanes, así un poquito, un aire así medio, ¿no? Pero es una onda bien de allá, la música está funcionando allá. Acá sería, lo encararía como para esa onda, ¿no? Genial. Y por esos lugares, ¿hay público uruguayo que te parece que iría a ver shows? ¿Cómo ves una posible gira de Lucas por allí, por esos lugares? Acá hay mucho uruguayo, ¿sabés, Lucila? Acá en New Jersey, en New York, la comunidad uruguaya es enorme, especialmente por donde vivo yo. Creo que sería algo muy bueno, ¿no? O sea, traerlo para acá y sé que están trabajando, pero ya pronto lo van a empezar a traer por acá, van a hacer una gira por acá. Y creo que sería algo muy bueno. O sea, el concepto que tiene es un concepto muy internacional ahora, ¿no? Estoy muy satisfecho con el trabajo, con el video también. El video está muy bueno también. Buenísimo, Jerry. Entonces, a partir de hoy comienza su etapa internacional en día a día. Nosotros te felicitamos por adelantado, porque todavía no pudimos ver el clip completo, pero vimos un adelanto y ya sabemos más o menos de qué se trata y que se ve que está con muy, pero muy buena calidad con el trabajo de todos ustedes. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Dale, muchas gracias. Beso grande. Chau, chau. Que tengan un buen día. Igualmente. Bueno, Fito, bien. Seguimos generando expectativa con respecto a cinco minutos. Un mensaje de que lo quieren ver ya, ya. Pero bueno, hay que esperar, hay que esperar porque es el lanzamiento y tenemos que hacer todo el protocolo. Y una vez que salga lo vas a ver y repetir y repetir Ah, sí, lo vas a ver por todos lados. Tones de veces. A partir de hoy. Sí, señor. A partir de hoy, aquí en día a día. Vamos a los horóscopos. No. ¿No querés? No quiero. ¿Pero por qué no querés saber qué te va a pasar? ¿Viene Libra? ¿Viene Libra? ¿Viene Libra? ¿Viene Libra? Bueno, está bien. Yo que se me dice algo. Está bien. Está bien.